Estado sólido Estado líquido Estado todo el día pensando en ti, baby ¡DAD! Sé que sirve tenerte si sé que te vas mañana Y para luego verte esperarte una semana Me gusta tenerte cerca Aunque sé que me dañas Pero así te venga lejos Igual sé que no me extrañas ¡Ya! ¡Qué triste! Cuando hay una pelea Pero escuchas a la policía Esperando la combi ¡Claro! ¡Claro! ¡Un aplauso! ¡Listo! ¡Claro! Siempre a una distancia Para no estar contagiados, chicos Adentro de la combi ¿Qué? Aprovecho para saludar a todos los... ¡Hostias! ¡Animales! ¡Burros! ¡Ignorantes! Bueno, voy a bajar del bus Aguata Amante Golosa No, urraco No hagas eso No hagas eso Ese verga es mi ídolo a la verga Chicos, no sé ustedes Pero estoy ahorita en una combi Pero siento que lo necesito Siento que lo quiero Necesito comprarlo, chicos Tiene que ser mío No sé cómo decírselo ¿De qué estás hablando, Moe? No, Moe Será una basura para ti Pero para mí es una genialidad Hola, disculpa No te conozco Pero hace 15 minutos No compartes memes Y la verdad Me hace falta Nadie se ha preocupado tanto por mí Yo planificando mis viajes del 2020 Coronavirus Viejo No en mi guarde, hijo de puta Cadena de oración por este tipo Le imprimieron la conversación Y a color Hola, mi amor ¿Qué haces? Me voy a bañar ¿Y tú, amor? Rico, exquisito Maravilloso, increíble, apetitoso No te creo A ver, manda una foto Maravillosa jugada Qué femenina Llegar temprano es mi pasión ¿De qué estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? ¡Vuelta! Lo que haces Dios me dio este don Y sería un pecado desperdiciarlo ¡Pinche coronavirus! ¿Te metiste con el país equivocado? ¡Oh, Dios mío! Imposible ¿Qué haces en la cuarentena? ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada Y en las tardes descanso ¿Sabías que uno de cada tres personas es fea? No soy yo Yo tampoco Ahí entendí Oye Eso es un insulto para mí Pobre cosita fea Acá hay cuatro solicitudes Así es Cuando eres bien buscado La calle ya no puedo salir Tengo que salir con seguridad Si no las mujeres Se calientan al verme ¿Pero qué? Aguaca ¿Qué está pasando? Mientras tanto en el diario Universidad contará con un cuarto para llorar Luego de los exámenes Nadie se ha preocupado tanto por mí Y en otras noticias Activa filtro por error Y pasa toda la videoconferencia Haciendo una papa Pero hey Las risas no faltaron Cuando me dejo contagiar de coronavirus Para vencerlo Y demostrarle a los demás Que tengo muy buenas defensas Es el reto final Es el reto suicida O en la que te gusta Te escupe la cara Se fijó en mí Ay wey Ya wey Wey ya ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Wey estás en fase 4 De COVID-19 Como cuando mandaban a la friendzone A tu amigo El que le consiguió el fa2 Y en otras noticias Bob el constructor Falleció William Dufres Actor de 62 años Que le dio voz al personaje Más vale que te calmes Maldito asesino Y en otras noticias Feminista que se casó con ella misma Se divorció a la semana Porque era muy machista Con tu amigo estornuda Pero te dice Es que soy alérgico Bien Yo te creo Pero mi metralleta no Wey despiertas tosiendo Y con fiebre Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy El profesor Si tu papá te regala 5 manzanas Y le das 3 a tu novia ¿Qué tienes ahora? Yo Un papá Y una novia O en tu amigo Taku Al fin consigue una novia china Yo daba todo por ti Jamás te lo pedí Un día yo estaba fuera del colegio Entonces la chica que me gustaba Se cayó de nalgas Todos empezaron a reír Y yo la levanté Y me di cuenta De que se le había roto el pantalón Y se le veía todo Entonces tomé mi suéter Y la tapé Eres un puto superhéroe X-Force X-Force Empezamos a hablar Y adivinen quién lleva 6 meses de noviazgo Exacto Ella y su novio Yo le valí bien Ella es una princesa Y tú eres un ogro Eso es algo que ninguna posi Me podrá cambiar nunca ¿Pero qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué llegan? ¡Oh my gosh! Necesito una de esas ¡Cielos, hijo! Ya cálmate, amor No quiero pelear contigo Ah, ¿quieres pelear con otra? ¡Esta perra está loca! Quiero que tu mamá sea mi suegra ¡Sí! ¡Gracias, Spittirus del cielo! ¡No lo voy a defraudar, lo juro! Gracias, te quiero ¡No, hombre! A veces soy una cosa pero bárbara Me gusta tu hermano ¿Qué siente? ¿De qué me perdí? Esperen ¿Es una broma punk? Llevo 3 horas viendo Elite Pero ya me aburrió, banda Play 2 Play 4 ¡Oh my gosh! ¡Me muero! Y en otras noticias noticiosas ¡No es chiste! Nicolás Maduro abrió cuenta en TikTok ¡Juas, juas! Ahora sí vamos por esos 15 millones ¡Chinga tu madre! ¡No te voy a estar rogando para que me contestes! ¡Claro, claro! ¡Hazte valorar! ¡Ese verga es mi ídolo a la verga! ¡Hola! ¡Escúchame! Esa brujita manipuló tu mente Eres fuerte Y eres más listo que ella ¡Hola! ¡Chinga tu madre! Estás bien pendejo ¡Bien pendejo! ¿Cansado de mirar el teléfono Y no tener ni un WhatsApp? ¿Harto de la publicidad de YouTube? ¿Lees esto con todo de anuncio de teletienda? ¿Cómo lo supo? El mago enmascarado Lo logró de nuevo El mago enmascarado ha vuelto Cuando compras auriculares en la feria Ah, tan chido, tan chido Aguanta ¿Qué? ¿Qué? Fuimos timbados ¿Timbados? ¡Epaucados! Cuando llevamos un mes de cuarentena ¡Sáquame de aquí! ¡Sáquame de aquí! ¡No soporto! ¡No soporto! ¡Me voy a morir! ¡Ay! ¡No terminé conmigo! ¡Sáqueme de aquí! ¡No matamos! Los presos que llevan 10 años ¡No matamos! ¡Sáquame de aquí!